La joven pareja conocida como Aristemo, se ha convertido en un referente de la comunidad Lugti. Este romance adolescente gay entre Aristóteles Córcega, Emilio Osorio, y Cuauhtémoc López, Joaquín Bondoni, de la telenovela Mi marido tiene más familia, ha sido aceptado por muchos pero también repudiado por otros. Además, Aristóteles Córcega y Cuauhtémoc López en la telenovela producida por Juan Osorio, se ha posicionado en las redes sociales ahora, los seguidores han manifestado sus deseos de ver a estos jóvenes besándose, tal y como ocurre con otras parejas. Así lo pidieron muchos seguidores de la novela a los productores, a través de Twitter y TheChains.org. Un simple beso como muestra de afecto no debe ser censurada solo por el género, destaca una de las peticiones. Esta pareja juega un papel fundamental en la historia debido a que por primera vez en una telenovela mexicana se incluye adolescentes gay. Además, se tocan temas como la aceptación a las parejas gay, la identidad y la homofobia. Los guionistas han buscado tocar el difícil proceso de aceptación personal y familiar e incluso se tocan temas como la visión religiosa y moral de la homosexualidad en la sociedad. El descubrimiento de ambos por su amor, su sexualidad y ahora su primer noviazgo ha involucrado a todos los personajes, sobre todo a sus padres y hasta compañeros de escuela. Con información del debate sigue leyendo, levantas pesas, puede dañar a tu salud de esta forma. Madre soltera pidió empleo en Twitter y le llovieron burlas y propuestas indecorosas. Olvídate de los lentes, con estas gotas podrás corregir tu vista. Jugadoras mexicanas anuncian su compromiso en Instagram. Jugadoras mexicanas